Gracias. 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 Davidli. Gracias. Gracias. Es clear. Gracias. V nous n'avonsiştains hoặc Megrend behezette, la mamanie. No se preocupen, es agua, no es gasolina, vamos adelante, perfecto, muy bien, ya está. Ok, vamos a ir, compañeros, esta es la presentación, ahora viene el espectáculo central, pero para comenzar voy a dar el espectáculo, tres cositas. Uno, móviles, carteras, cochilas, adelante, cuide sus cosas, vale, dos, a la vuelta de tres, todo el mundo con gritos, silbidos y aplausos, vale, fuerte arriba, a la vuelta de tres, y tres, buena energía, vale, chicos, listo, seguro, DJ, DJ, preparado, a la vuelta de tres, está arriba, vale, uno, dos, tres, ¡no! No se preocupen absolutamente nada, a ti, si hay una energía, mucho, si hay una energía, mucho, a ver, vamos a ir, caballeros, es un teatro callinero, puede gritar como quiera, vale, no hay nimes, es una vez más, a la vuelta de tres, fuerte para fuerte, así que a la de tres, lo miren, se escucha, y fuerte el río. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.